Un comentario, ¿qué le deja lo de ayer en Garequipa, el equipo nacional de Medellín? No, un triunfo muy importante para nosotros, el esfuerzo, el trabajo siempre se ve y es importante. ¿Ya están prácticamente clasificados? No hay que decir esto, siempre hasta el final, pero vamos avanzando de manera positiva. Solamente por el Perú, un lugar donde lo tuvo para otros años por acá. Sí, muy contento, para mí Perú es muy especial, un cariño, aquí nació mi hijo y un cariño muy especial por Alianza Lima. ¿Le gusta lo de Alianza? ¿Está puntero? ¿Qué le parece? Sí, me gusta, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. ¿Y lo de Reynosa en la selección, qué comentario le lleva? Gareca dejó un camino muy bien elaborado y ojalá él le vaya muy bien también. Listo. Muchas gracias. Gracias.